Unos días ahí en el rancho pa' despabilarme un rato, no me caería nada mal, entonces se fue, dejó la ciudad Ya murió Carlos Basúa, ya se acabó el cotorreo Unos días ahí en el rancho pa' despabilarme un rato, no me caería nada mal, entonces se fue, dejó la ciudad Unos días ahí en el rancho pa' despabilarme un rato, no me caería nada mal, entonces se fue, dejó la ciudad Unos días ahí en el rancho pa' despabilarme un rato, no me caería nada mal, entonces se fue, dejó la ciudad Unos días ahí en el rancho pa' despabilarme un rato, no me caería nada mal, entonces se fue, dejó la ciudad Unos días ahí en el rancho pa' despabilarme un rato, no me caería nada mal, entonces se fue, dejó la ciudad Unos días ahí en el rancho pa' despabilarme un rato, no me caería nada mal, entonces se fue, dejó la ciudad Unos días ahí en el rancho pa' despabilarme un rato, no me caería nada mal, entonces se fue, dejó la ciudad Unos días ahí en el rancho pa' despabilarme un rato, yo no lo había.